Episodio final, espero, de este juegazo, ¿vale? Por cierto, las barreras esas de magia se traspasan con la pistola Con una de las habilidades, que no sé cuál es La bala causa más daño Usa también para reventar depósitos de tinta y abrir nuevos caminos Vamos a ir a trabajar ¿Cómo puedes tú adivinar que esa mejora...? En fin Esto lo puedo crearlo, es muy caro Con la mayoneta puedo crear algo Esto ya lo tengo Pues ya estaría Vale, se supone que ahora el... El arma hace más daño, ¿no? ¿Lo he pillado? Sí, lo tengo Vale, pues... Vámonos ya ¿Vale? Vamos a tirar teleport... Creo que es aquí donde nos que ir ¿Vale? Es por aquí Podríamos explorar todo Pero me da una pereza Explorar todo, tío No os hacéis una idea De la pereza que me da explorar todo Que posiblemente lo haga Fuera de cámara Para sacar todos los logros O no sé ¿Escucháis un piano? Vale ¿Haces así? Ah, igual es aquí ¿Qué acaba de pasar? Porque no funciona Y ya sé que es lo que pasa Que hay que cargar la bala ¿Vale? La bala que quieres utilizar Hay que cargarla A la izquierda Ahora sí ¿Vale? Área nueva Ajedrez Vale, hay que hacer un jaque mate aquí, ¿no? Pero para eso nos hace falta Encontrar La combinación H1, H8 Vale H1, H8 ¿Puede ser lo primero? H1 es la torre H8 Vale Vale, ha movido F5 F5 a E4 F5 a E4, ¿no? H1, H8 F5 a E2 a H5 E2 a H5 E2 a H5 E2 Es el alfil, supongo ¿Por qué no puedo elegirlo? ¿Por qué no puedo elegirlo? ¿Por qué no puedo elegir el...? Ah, vale, ok Puedo volver a empezar E2 a E2 a E5 E2 a E5 H5, perdón ¿Es aquí? No, gilipollas De los huevos ¿Por qué elijas ahí si elegí la otra? Es que esto es una mierda, loco Vale Aquí Aquí Gracias Me ha dado una pieza nueva, creo Ok, se abre el camino Podemos continuar Podemos continuar Y creo que por aquí ¿Hay otro piano? Lo estoy escuchando, ¿eh? Ay, mi nariz Reina ¿Cómo es esto? No entiendo el puzzle Vale, creo que ya lo entendí Después de probar un rato Lo he entendido Después de probar un rato Lo he entendido Joder Otra pieza me han dado, ¿no? Entiendo Vamos a terminar este juego, tío Que me están encantando por un lado Y estoy odiándolo por otro Acabaremos el juego Y no entenderemos nada Vaya, one shot Ah, no One shot que me ha dado a mí ¿Te mueres o qué? Hay otro más abajo Espérate, recarga Cúrate Mente otra bala de estas Toma la espalda Ya estaría Vale, terminamos ¿Dónde estamos? A ver ¡Hay una entrada ahí arriba! ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo coño llego ahí arriba, tío? Por otro lado, ¿no? Yo qué sé Esto no es nada Vale, por aquí, ¿no? Llegas a la parte de arriba Supongo que cogeremos algún coleccionable o algo No puedo ¿What? Oscuridad ¡Oscuridad! ¿Por qué abajo? ¿Qué cojones, tíos? Vale, voy a seguir por aquí Ajá Vale Esto parece parte de la historia, ¿no? Los dos tienen una nota en la espalda ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? Nota del transcriptor 8 Marie me toma por tonto Y se piensa que puedo ocultarme cosas así ¿Se está carteando con un amante? ¿Delante de mis narices? En ese caso, el permiso tendrá que esperar Hay asuntos que deben resolverse primero Y no puedo ocuparme de esto ahora Tengo trabajo Y no me apetece abrir la caja de Pandora Ahora no Hay muchas cosas por hacer Muchas Necesito llamar a Sigmund Aunque eso signifique tener más conversaciones sobre mi madre Vas a encontrar la página de arrancada El diario de tu padre Ah, no hay nada más por aquí Vale, pues es por la oscuridad entonces, ¿no? Vale, vamos cerrando caminos No hay nada por ahí abajo, ¿verdad? Ok, es por la oscuridad Y hay otro camino ahí arriba Por el cual no puedo subir ni de coña, ¿eh? Por aquí O no lo parece, vamos Porque no me deja No te deja subir ahí O sea, no se engancha Ni puta idea Vale, por aquí nada Por aquí nada Voy mirando, ¿eh? Puerta Kogai Ah, he pulsado mal el botón Por favor ¿Y por qué hay algo también? Igual convendría ¿Convendría explorar esto? Cada puto recoveco ¿Eso es un vi... ¿Qué es eso? ¿Qué coño era eso? Era como un tentáculo, ¿no? Igual había que matarlo Alumbrarlo Igual había que venir Obligatorio por aquí Y hacer eso Me está pillando la oscuridad Me está pillando la oscuridad Por favor, puede haber 50 caminos Dejar de haber 57 caminos Por favor Ah, que me cago sin luz Recarga ahí, ¿no? ¿Por qué no puede recargar ahí la luz? ¿Se estaba encendida? Ay, qué juego, tío Lo odio Lo odio con toda la fuerza de mi alma Este juego de mierda Te juro que odio con toda la fuerza de mi alma Este juego, ¿eh? Es tan lento todo Vale, he conseguido esto Araña enmarcada Mi padre tenía sentimientos encontrados Por un voz... Por un vozmer Pero era innegable su parecido Hubo momentos en los que se odiaba a sí mismo Por lo que hizo Por robarle la vida a la otra gente Por causarle la muerte a mi madre Y después de eso Volvió a su esquina Y esperó inmóvil Como una araña vieja Lo hace con su víctima Antes de devorarla Vale, recarga Ah, solo era para la araña Vale, pues vamos para arriba entonces Recarga, por favor ¿Por dónde es coño? Dios, qué oscuridad Vale, recarga un poquito Es que antes no me di cuenta De que tenía cargas esto Ni me acordaba Que tenía cargas la linterna Vale, un poquito de luz ¿Qué es, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, desaparece, ¿no? Cuando lo iluminas No te puede hacer nada Ah, mira Faltaba esta luz Claro, antes no se pudo ilumbrar Tengo dos caminos Abajo y arriba Voy por abajo primero Y por el otro lado Es que me da ¿Sabes? Me da coraje decir Joder, ¿qué hay por el otro lado? El hecho de no saber ¿Qué hay por el otro lado? Te juro que me destruye la cabeza Vale ¿Qué hay aquí? Ah, que no hay nada Vale Maravilloso Vámonos rápido ¿Dónde es? Vale Tío, que bien le vendría Este juego un minimapa Joder, es que sería tan práctico Un minimapa Estaría increíble Un minimapa ahí debajo de la tinta Aquí arriba Un minimapa aquí arriba Estaría perfecto Perfecto Ey, que no puedo hacer nada No puedo atacar ni nada ¿Qué cojones es eso? ¿Es el bicho que estaba en la oscuridad? Que cuando la ilumina se va Hostia, vaya bestia Más grande, ¿no? Es como una araña What? ¿Y si te pilla? ¿Qué pasará? Pero si estaba agachado Porque se ha levantado El puto subnormal Ay, Dios mío ¿Por qué se levanta? Te lo prometo ¿Por qué se levanta? Oh, Dios Ah, que el tío no aguanta agachado Pues no me puedo pasar esto El tío no se queda agachado Si no, al cabo de un rato se levanta Ay, me quiero morir De verdad Qué asco de juego ¿Quién me mandará a jugar esta porquería? ¿Vale? ¿Ahora sí? Vale Como una mecánica tan sencilla La haces mal Es que de verdad Perdonad que me Perdonad que hateé tanto el juego Pero tío Es que hay tantas situaciones Tan malas en el juego Pero tan mal hechas ¿No te quieres mover, hermano? Por favor Correr, supongo ¿No? ¿Quieres correr? ¿Pero qué es esto? ¿Pero quieres moverte? Ah, por favor Me quiero morir Corre, por favor Corre Corre, tío Corre Joder Deja de toser No sé qué está pasando De verdad No es mi mando No soy yo De serio No sé qué está pasando Pero por favor ¿Quieres correr? No sé cómo correr El tío corre cuando quiere ¿Ves? Esprinta un poquito Y se para Y ahora a caminar No lo entiendo ¿Por qué tose? ¿Cómo haces mal Esta mecánica Tan simple? A ver si estoy haciendo algo mal No Se supone que Lo estoy haciendo bien O sea No se puede correr El personaje es así Vale Por fin La puta que parió Este juego de mierda Su vieja, coño Hermano ¿Quieres? Eso Esprinta, tío Es que no te cuesta nada Esprintar Te lo prometo Dar un pasito más rápido No te cuesta nada No lo haces Porque no te sale de la polla A mí no me jodas Vale, no Espérate un poco Espérate Este tío es un desgraciado Ok Ya está Hemos acabado Tiene que haber saltado ¿No? ¿Ese es el padre? Sí Esa es la casa ¿No? Ese es el sótano Está luchando Contra unos demonios En su cabeza Y la puta ¿Ese es el padre? ¿Ese es el padre? yo creo que es bloqueado el fuego purifica investiga la muerte de tu padre se lo lleva a la locura la ira me he abandonado de nuevo se ha ido el cuerpo cuando hemos caído por la rampa esta con el fantasma ah mira era ese salto vale y ahora que investiga la muerte del señor Floyd será que tengo que ir a casa porque por aquí no hay nada que hay una puerta será una puerta de esas de y esta es otra a ver o por aquí no queda mucho eh queda nada queda nada de juego queda muy 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 poquito de hecho creo que me lo acabo ya en este vídeo si no pierdo la paciencia creo que puedo acabarlo en este vídeo a ver quiero ver que hay por esta puerta ah que por aquí no puedo pasar es verdad que por aquí no se puede pasar no se puede no se puede pasar por ahí no entiendo esto o sea lo de no poder saltar a estos enemigos ni pasarles por debajo como haces esa parte en fin da igual vamos aquí a ver no se como romperles ese escudo que tienen la tatuadora gramófono radio bajar supongo que tengo que ir a ver el cadáver interactuar interactuar ¿qué ha pasado? vale por aquí joder lo que me está costando pasarme este juego eh estoy hasta el hasta el límite de mi paciencia y esto va a ser otro puto laberinto hay un camino por allí a ver por aquí no parece haber nada pero aun así voy a asomarme ah hay algo memorias ah memorias 3 un libro con recuerdos grabados de maría en floyd la tercera parte no se cuantas memorias falten eh aquí tenemos izquierda y derecha pues primero izquierda a ver si hay algo dejadme dejadme soldadme una luz en la oscuridad una luz en las tinieblas aquí no hay nada sueltame no se si he elegido bien el camino es un puto laberinto esto eh la cruz de hierro bueno se lo va a leer que yo te diga hay un camino ahí la cruz de hierro la cruz de hierro del padre sueltame como te va pillando la oscuridad vale supongo que hay que ir aquí espejismo me he dejado cosas eh me estoy usando caminos que seguramente tengan coleccionables y tal pero vamos directos al final ya vale dios la puta oscuridad gracias bueno vale bien nos estamos acercando al punto de no retorno ahora es el momento de atar los cabos sueltos que te hayas dejado por el camino que vas a hacer ahora me piro tío me piro chicos que hago aquí ah vale ah he fallado todo está conectado me han dado un logro que logro es ese? desbloquea todas las anclas vale por donde es? por donde es hermano? habla con Harry habla con la tatuadora vale vamos a hablar con todos ellos claro aquí es donde te dan la oportunidad de terminar todo lo que te falta todas las puertas que faltan por abrir todos los coleccionables que faltan por hacer las puertas del tarot que no hice ninguna el puzzle del golem que tampoco lo hice sabes deja de quejarte te lo ha explicado que raro se lo ha explicado caete la puta boca le ha dicho esto es mentira esto es mentira habla con el armero todo esto es mentira investiga la casa ya no está el cadáver del padre ¿habéis visto? ah el piano ahora vale ¿el piano dónde estaba? está por aquí arriba creo ¿está por aquí? ¿Eh? Acabo de ver una habitación a la izquierda, ¿habéis visto? Mira Mira, hay una habitación ahí oculta ¿Qué pasa? Me están destruyendo la cabeza, ¿eh? ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Es un puzzle? ¿Es un puzzle o algo? ¿Qué coño está pasando, tío? Esa no es luz ahí arriba Esto es el sótano ¿Qué pasa? No puedo avanzar por aquí ¿Esto es el salón? Otro puto puzzle de estos, no lo entiendo Joder El jardín El jardín El jardín Alonso El el chino Y en la oscuridad se vieron y tomaron lo que había hecho. Fue cuando salcó Bonita forma de representarlo, ¿no? Con esos esqueletos Cortina de humo, manda un logro Vale, no es por aquí ¿Y ahora qué? Vale, vamos a la casa Uy, tengo un correo ¿Qué es esto? Ah, vale Perdón, ¿vale? Mr. Fox Mr. Fox Viene de tenerlos a todos, ¿no? No te preocupes conmigo, chico Focás en ti Yo te encontraré con hacer solo todo este tembrollo Y la tatuadora La tatuadora Mara Están mirando a cámara Rompiendo la cuarta barra No me alegro No tan emocionado como yo Pero entiendes, ¿verdad? Entiendes que todos hacemos cosas sin imaginable Para el beneficio de todo Benefio? Si, ¿verdad? Si hay un cielo, si nos nos mostramos el mundo Ve, aquí están las puertas al cielo No habrá más confusión, más dudas, más malos ¿No es tu ordenador? ¿No es tu ordenador? ¿No es? Y me despido. Por tantos años he peleado con la maldita. Sentí que soy el problema. Pero no más. Las puertas están tan cerca. No ahora. Play alone. Espera por el momento correcto. La prueba está dentro de la mano. ¿Y qué si no encuentras el cielo? Y es solo otra dimensión. Entonces tengo que buscar para otra tierra para matar. Voy a tomar este descanso en mi mismo. Voy a buscar hasta que encuentro uno. Descanso? ¿Cómo estás viviendo aquí? ¿Qué crees que sucederá una vez que abriré las puertas al cielo a través de sacrificar la vida de alguien? Estoy descanso. Sé eso. Voy a pasar la eternidad sufriendo en la maldita. Y lo haré feliz si ayuda a más gente como yo. A más gente como tú? Los perdidos. Los vulnerables. Los crees. No crees. No crees que estás haciendo algo bueno. ¿No todos? ¿Es la habitación que vimos? Es la habitación secreta que vimos, ¿no? Indeed. Es como una mirada de reflexión de nosotros. Estar entre las dimensiones. ¿Qué es eso? Es el bebé que nunca tuvo a la mujer. Que nunca le dejaron tener. Ahora... serás la primera noticia a una mirada. Serás el apóstol que llevará el Espíritu a cada lado de este y a otros mundos. Es un hombre. Solo hay una cosa que hay que hacer. ¡Tiene que haber otro camino! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ey tío! ¿Por qué? ¡No puedo parar ahora! ¡Estás perdiendo! ¡Estás perdiendo! ¡Estás perdiendo de mí! ¡Te traeré de vuelta! Y el otro, ¿por qué no recargue y dispara otra vez? ¡Si ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Te envío por mi lado! ¡Ahhh! 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 ¡Esto es para nosotros! ¡Qué guapo! Hostia, voy a tener que buscar un vídeo que explique el lore de este juego, eh, porque... ¡Mira! ¡La tatuadora! Tío, la verdad que la ambientación y la historia del juego me flipa, pero la jugabilidad me frustra tanto... Ese es el problema, eh, la jugabilidad me frustra a un nivel... ¡Venga, Benedict! ¡Venga, Benedict! Y tú... ¡Venga, Benedict! ¡Está manejando su cuerpo, ¿no? ¡Venga, Benedict! ¡Venga! ¡Venga, Benedict! ¡Está manejando su cuerpo, ¿no? ¡Venga! ¡Yo voy a famear! ¡Ostias, eh! ¡Me preocupo cero, tío! ¿Qué tiene ahí? Fase 2 ¡Epa! Cabrón ¡Eh, eh! No me hagas stun log aquí en la puerta Pachito de eso Hermano, de verdad Déjame Pero bueno, ¿y cómo le pego? Estoy todo el rato en el puto suelo Vale, creo que lo entendí Vale ¿Qué dices, loco? ¿Qué hay que hacer? No, no llego, ¿eh? No sé, no sé qué hay que hacer Es que no llego a él No tengo balas No puedo disparar No he entendido Le disparo Es que no sé qué hacer No entiendo Voy a mirar un tutorial Vale, supuestamente tengo que enganchar la lanza Pero no sé cómo hacerlo, ¿eh? ¿Cómo la cojo? Es que no entiendo Ah, con esto Con el grip Como de que poco claro, ¿eh? Qué poco claro, hermano No se entiende nada Vale No lo estaba entendiendo Ahora sí Vale Le ha arrancado el brazo ¿Es un robot? Está muerto, Benedict Es un cadáver O sea, es un ghoul, ¿no? Un ghoul Defiéndete Defiéndete Y yo Seré Tu ¿Y acaba así? Plot twist Eh Va a haber un The Last Case of Benedict Fox 2 ¿Verdad? Porque además La tatuadora se llevó al bebé Ahora tú eres la voz No podrás obligarme Visualiza todas las escenas Sin saltártelas No me salta ni una ¿Es verdad? O sea, que ahora tú eres la voz A ver, un momento Si lo voy a continuar Fíjate El cuerpo ahora Lo tiene el demonio Y tú eres el demonio Que estaba en la mente De Benedict ¿Sabes? Ahora tú asumes ese rol Si cargamos la partida ¿Dónde aparecemos? Ah, vale El combate final, ¿no? Mr. Far Mr. Far Lo dejo por aquí Gente Eh El juego Artísticamente Argumentalmente Y ya está Narrativamente Me ha encantado O sea Artísticamente es una locura El diseño de escenarios Me parece una pasada ¿Vale? Los personajes La narrativa La ambientación Todo eso es una locura Lo único malo El gameplay El gameplay es muy malo ¿Vale? El gameplay tiene que purirlo mucho Si hay una segunda entrega Purirlo mucho más Pero vamos Todo lo demás Está genial Tiene un montón de secretos Me ha dejado un montón De cosas por hacer Está guapo ¿Vale? Está guapo Quizá es un poco Raro A la hora de contar la historia El típico juego Tú uso este Que te explica todo muy poco ¿Sabes? Royal Souls Que te explica con enigmas Es bastante Metafórico Pero está guapo Es un gran juego Simplemente que el gameplay Te frustra unos niveles Que no tiene nombre Te frustra muchísimo Pero por lo demás Juegaso Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Gracias!